¿Qué tal mis amigos? La invitación para este sábado primero de diciembre llegamos por primera vez a San Andrés Cacaloapan, gran bailazo de feria César Juárez y todo el equipo impresionante este primero de diciembre en un bailazo que da historia, además grupos invitados todos cordialmente invitados a la feria de San Andrés Cacaloapan este sábado primero de diciembre, allá nos vemos